A la mitad de la blanca Que para volar naciste Anda a pisarle a mi amor Que yo me encuentro muy triste Si has cazado la cigüena Y de volar tú te cansas Yo me muero de esperar A la mitad de la blanca He conocido palomas Pero ninguna de danza Se tumbará con tu amor A la mitad de la blanca Mi amor se fue y me ha dejado Por seguir otros amores Anda a palomas buscarlo Y le llevas estas flores Si has cazado la cigüena Y de volar tú te cansas Yo me muero de esperar A la mitad de la blanca He conocido palomas Pero ninguna de danza Se compara con tu amor Palomita de la blanca He conocido palomas Pero ninguna de danza Se compara con tu amor Palomita de la blanca Palomita de la blanca Gracias por ver el video.